Ayer una noticia espantosa porque además podemos ver las imágenes. Un enfrentamiento en un penal en Guatemala. Es una cárcel, un centro de rehabilitación. Siete presos, presuntos extorsionadores, asesinados y decapitados durante el enfrentamiento. Algunos les cortaron los miembros. Es una granja modelo de rehabilitación. Una de las cárceles de Guatemala que alberga dos mil doscientos cincuenta hombres. Así lo revelaron los encargados. Durante un amotinamiento tuvo que llegar el ejército y los antimotines de la policía e ingresar a la prisión para retomar el control. Después de varias horas, pues, de locura, de plano. Porque estos no solo se empezaron a golpear, sino que sacaron las armas, se atacaron con ellas y terminaron cortando la cabeza de sus rivales para, me imagino, demostrar su poder. Parece que todo empezó cuando la pareja de uno de los que vive ahí, que está recluido, fue asesinada afuera del penal después de haber estado en visita con él. En cuanto la noticia llegó adentro del penal, empezó la pelea. Venganzas, asuntos pendientes. Anaís del Carmen Gamboa, venezolana de nacionalidad, esposa de Carlos Roberto. Preso ahí por el delito de detenciones ilegales con circunstancias agravantes y asesinato. La mujer visitó en el centro a este hombre. Cuando salió, fue asesinada. Como consecuencia del crimen cometido contra ella, los reos se amotinaron en la prisión y tomaron como rehén al subdirector de la cárcel, quien ya ha sido liberado. Los reclusos se replegaron con palos y armas blancas. Exigieron el traslado de algunos internos que se dedican a la extorsión y que se cree fueron responsables del asesinato de la mujer. Pero ¿cómo adentro de una cárcel se vuelven tan salvajes? Siete, al menos, siete decapitados y varios que perdieron miembros y muerte. Dentro de un penal. No es que se hayan peleado en un barrio, no es que se hayan peleado en una colonia. Dentro de una cárcel en Guatemala. Son los niveles de violencia que estamos manejando. Ayer me dijeron, es que empiezan ustedes muy rojos. Pues así están las situaciones. No sabe uno ni para dónde hacerse para no salpicarse de sangre. Miren, en Tlalepantla estaban velando a un hombre. Allí estaba el ataúd, los familiares, los amigos. Y estaba la viuda y la hija. Que llega la ex pareja del hombre. Que saca la pistola y que mata a la hija y a la viuda. Ahí empezaron las discusiones. La discusión se subió de tono. Esta mujer yo creo que ya iba preparada porque traía un arma. Era la primera pareja del hombre fallecido. Les reclamó a las mujeres la atención del familiar. Problemas personales. Sacó la pistola y las mató. En presencia de todos los demás. Que estaban ahí en el velorio. No era crimen organizado. No era un asunto distinto a los que vemos tanto en las familias. En las de todos comúnmente nos enteramos de eso. Fíjense, durante los primeros 15 días de este mes. Durante los primeros 15 días de este mes. Nueve mujeres fueron asesinadas en distintos eventos. Van desde los ajustes de cuentas relacionados a la venta de drogas. Violencia de género y violencia intrafamiliar. Estos incidentes bajo los protocolos de feminicidio se investigan. El hecho más reciente tuvo lugar en la Guadalupe Chalma. La noche de lunes donde cámaras del C2 captaron la huida de los agresores. De un coche negro en el que huyeron después de asesinar a una mujer que fue arrojada desde el automóvil. Y que le dispararon una vez que le habían arrojado del automóvil. ¿Qué estará pasando? En España. Iban en el camión dos mujeres. Una de repente se paró y abrió la ventana. Y la otra le dijo, ¡ah! ¡Hace mucho frío! Es que el perfume que trae usted molesta, le dijo la otra. Eso bastó para que empezaran a insultarse. La que traía el perfume, pues si es fino, pues si quién sabe qué, que usted es una tal por cual. Y la otra es que no soporto el olor de su perfume. La que dijo que no soportaba el olor del perfume, terminó por cambiarse de asiento e irse más atrás del autobús. Pues la perfumada la siguió, sacó un cuchillo y la atacó. Tuvieron que intervenir los pasajeros del autobús, el chofer, para quitarla antes de que la matara porque ya la había clavado. El cuchillo que sacó en su bolsita. En España. La agresora se sentó junto a la otra en el autobús. Durante el trayecto comenzaron a pelearse por el perfume que traía una de ellas. Cuando la que le molestaba el perfume se fue, la agresora la siguió, sacó un cuchillo de su bolsa y la atacó. Aunque se cambió de asiento, la fueron a seguir. Hay otro video que te está repartiendo en internet que viene desde Estados Unidos. Hay unos locales donde venden pizza que ya está preparada. Ahí estaban dos mujeres esperando su pizza. En ese video que apenas dura 41 segundos, se da cuenta como una mujer afroamericana de 25 años de edad se empieza a pelear con otra. Pues de repente la toma por el cabello, la arrastra hasta la salida a la otra que ahora dicen que tiene 22 años de edad. Y se agarran a puñetazos. Pero a puñetazos. Mientras alguien grita, quítenles al bebé, quítenles al bebé porque una de ellas traía a un niño. No estarán en el, no estaremos viviendo un pospandemia de, no estoy buscando qué pandemia me la hizo, sino quién me la pague. Porque si son muestras, o sea, verdaderamente, yo sé que sí hay perfumes que te dan ganas de matar a quien lo usa. Pero de ahí hacerlo es muy diferente. Bueno, pero además ya traer un arma en tu bolsa, en tu ropa, pues ya implica que estás buscando con quién utilizarla, ¿no? Ya de que la saques, ya no importa si te molestó el olor o si te molesta que esté otra persona. Ya estás viendo con quién te vas a desquitar. Ayer dijo Adela, ya saben, esos no tienen mamá. Ahora, fíjense por qué no se queda corta. Una cámara de seguridad captó el momento en que dos hombres robaron una imagen de la Virgen de Guadalupe en un altar público en Tlalpan. De acuerdo a la información, en la calle Tepetongo, en la colonia del mismo nombre, dos hombres llegaron a un punto donde se encuentra el altar de la Virgen, que pertenece a los conductores de la Ruta 73. Uno de los sujetos comienza a desatársela para llevársela. Otro se acerca, se persigna, y vámonos. Pero se persignó. José Roberto Hernández Díaz, de Atizapán, 62 años. ¿Por qué Manelic se empeña en dar la nota roja con lujo de detalles? ¿Por qué repite dos veces la misma información o alguna frase? Por ejemplo, sucedió en Tlalnepantla, y a los pocos segundos dice lo mismo. ¿Y por qué menciona con frecuencia, como decimos nosotros? Nunca he oído a los maestros de la palabra, la doctora Dora y el señor Rosas, usar esos términos. Es lamentable escuchar tantos hechos de sangre tan temprano. ¿Por qué están los hechos de sangre? Hay tantos que chorrea la información cuando me la dan. Y como decimos nosotros, nos escuchan en otros lados. Y hay modismos que solo nosotros ocupamos. Aunque seamos, fíjese, de distinta provincia con que cambiemos. Los de Michoacán no hablamos igual que los de Monterrey. Nada más eso, ya nos hace diferentes.